El Es Mi Fuerza y Mi Poder El Es Mi Todo Dios Cristo, Salvador, Digno De Adorar Cristo, Redentor, Digno De Adorar Viste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, Eres Mi Todo Dios Él se ha quedado en tentación, Tú me sostienes mi Señor, Eres Mi Todo Dios Cristo, Salvador, Digno De Adorar Cristo, Redentor, Digno De Adorar Eres Mi Gozo, Eres Mi Paz, Mi Alegría, Mi Solaz, Eres Mi Todo Dios Toma Mi Vida, Mi Señor, Porque La Ofrezco, Salvador, Porque Te Amo, Dios Cristo, Salvador, Digno De Adorar Cristo, Redentor, Digno De Adorar Sonido de Adorar Gracias por ver el video.